Bueno amigos, los saluda su amigo de siempre, sonido vampiro, el amante del bajo en Dallas Texas. Bienvenidos a otro video. Hoy en esta ocasión detrás de cámaras está el vampirito de Dallas Texas. Ahí viene el vampirito, es el encargado de cámaras, atrás de cámaras. Saluda al público sonidero. Hola. Ahí está el vampirito de Dallas Texas. Hoy es el encargado del sistema de video y de micrófonos. Así es que bueno, vamos a continuar. Hoy les vamos a presentar este video, la verdad que está de agasajo. Y este es un medio JBL, son los medios que usamos cuando hacemos eventos sonideros. Y de ese lado se oye el ruido, es porque está la mascota de sonideros se van aquí. Así es que bueno, ¿verdad? Ok, vamos a... les voy a decir por qué vamos a hacer este video, ya que un compañero sonidero nos comentó cómo habíamos hecho esa luz. Y les voy a mostrar a qué se refería. Así es que para eso vamos a trabajar con un desarmador de cruz, ¿verdad? Un desarmador de cruz yo ya tengo aquí el mío. Este es el que vamos a usar y les voy a decir para qué. Bueno, así es que vamos a trabajar manos. A ver, permíteme, vamos a primero a quitar esto. Les voy a mostrar qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? ¿Quieres ayudarme? Ok, el vampirito quiere ayudarnos, así es que... A ver, vamos a ver que nos ayude el vampirito. A ver, a ver el vampirito que quitemos, ¿verdad? Que nos ayude. Ya que es el staff técnico de sonido vampiro, ¿eh? Así es que... Apenas tiene 8 años, ya tiene que... ¿Qué hace? Que meter las manos ahora sí en las bocinas, ¿no? Que nos ayuda a acomodar los cables, a desacomodar y acomodar los cables. Ya saben cómo son los niños, ¿no? Pero bueno, y luego el último las tenemos que acomodar todos, ¿no? Pero ahora sí ya... ya está agarrando más el avión. Así es que... Bueno, vamos a desarmar este video y vamos a ver qué es lo que vamos a instalar en esta bocina, ¿eh? Una... Como les comentaba, un amigo sonidero nos comentó cómo hicimos eso. Si la bocina... ¿Dónde compraba esa bocina con ese... con ese tipo de... Ya les vamos a ver qué. Entonces les dijimos no... No es de que la vendan así, tenemos que adaptarlo, agregarlo, ¿verdad? Y para eso... Bueno, ahorita les muestro los componentes. A ver la ayuda, vampirito. Ah, ya casi termina. A ver, uno más. Ahí está, ¿eh? Ya está entrado. Ya cuando el staff técnico está entrado en las bocinas, mejor ni te metas, ya que terminen, ¿eh? Porque si nos metemos, ¿verdad? Después se van a quemar las bocinas. Así es que mejor que terminen. Mejor que terminen solo, ¿no? Así es que ya casi termina y terminando seguimos. Ahí está el staff técnico, el vampirito de de las cejas. O vampiro junior ya, ¿verdad? Ok. Ya quitamos la tapa. Y ahora... A ver, vamos a... Permíteme. Vamos a dar la vuelta para poder seguir quitando... Esto. Vamos a quitar todo esto, ¿ok? Así es que... ¿Cómo se puede quitar? Y vamos a quitar todos, todos los tornillos que van aquí alrededor. ¿Tienes como otro sonador? ¿Otro sonador? No, nada más contamos con uno. Ya vamos a tener que comprar dos. Ahí están todos los tornillos. Vamos a quitar los tornillos. Aguas con la cara, Dante. Aguas un poquito hacia atrás. Un poquito hacia atrás. Vamos a quitar aquí todo esto. Los que son electricistas saben que... Saben que con este desarmador después les va a doler esto de aquí, ¿verdad? Siente bien feo. Oh, sí. Yo también. ¿Sí? Me siento bien malo. Ya se canso muy feo. Sí. Ok. Ahí vamos a botear más la bocina. Así es. Para que puedan apreciar el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Esto es simplemente... Le vamos a dar un toque para que se vea... Se vea el audio, para que se vea más bonito. Tratamos de adornarlo. Le vamos a hacer un update y esperemos si les guste. En lo que Bapirito quita los... Los tornillos. Déjenme decirles estas palabras. Quiero dar las gracias a toda la gente que deja sus comentarios. Vamos a leer algunos comentarios. Yo ya tengo aquí mi aplicación. Vamos a ver... Vamos al canal de YouTube y vamos a leer los comentarios que nos ha dejado la gente. Dice para Pedro Hernández, dice la vieja escuela. Dice ¿Por qué no haces un video de cómo se conectan los twitters? Saludos desde Puebla para Edmundo Elías. Dice magnífico video. Dice chulada de trompetas al video anterior que hicimos. La verdad que le gustó mucho a la banda sonidera. Vamos a ver con más saludos. Dice salud para sonido gaviota, la reina del bajo Andalas, Texas. Ahí está su saludo. Vamos a ver por aquí dejaron más comentarios. Vamos a tratar de buscarlos. Ya que son Oscar para... Dice para Víctor Oscar. Dice subo muy bien la entrevista a Sonido Chocolate y la verdad tiene un buen equipo. Ahí está. Muchas gracias. Saludos a la familia. Toda la banda sonidera de Santiago del Estado de México, Iztapaluca. Ahí está. Vamos a ver... Mario... Vamos a Facebook. Son algunos videos. Ahora vamos a Facebook. Vamos a ver... No lo tengo abierto todavía. Bueno, toda la banda sonidera que nos ha dejado sus comentarios en Facebook. Muchas gracias. Y gracias por ayudarnos a compartir este video para darle un like. Gracias por suscribirte al canal de YouTube. Y vamos a quitar dos tornillos más. A ver... Yo los quiero, ¿no? A ver... Estaba muy alto. A ver, lo vamos a quitar. Así es que suscríbete para que sigamos haciendo más videos como este, ¿eh? Así es que... Y también suscríbete a más de mis videos y voy a hacer más videos. Ahí está. También se pueden suscribir al canal de YouTube de Vampirito de ¿Vale? Te da las cejas. Y ya tiene su canal. Vamos a ver... Vamos a quitar eso... Ahí está. A ver... Con cuidado... No hay que quitarla toda porque se va a despegar, a ver, permíteme, vamos a voltearlo para allá, vamos a darle la vuelta, para allá, a ver, qué te parece si mejor me ayudas atrás de la cámara para que grabe bien, o aquí, aquí quiere estar. Bueno, vamos a darle cuenta, permíteme, no la muevas ahí, perdón, les quiero mostrar qué es lo que instalamos, instalamos, vamos a quitar la malla, y vean lo que tenemos aquí, estos son los medios, vean que tenemos esta tira, ya muchos saben para qué es esta tira que tenemos aquí, no, ok, bueno, esa tira se la instalamos nosotros, y ahorita les voy a mostrar para qué es, ya muchos saben para qué esta vez, lo que hicimos fue remover el driver, el driver lo removimos y para poder pasar esta línea por atrás del driver, a manera de que como viene con carpeta, cuando aprietas los tornillos no afecta a esta tira, es una tira de luz, ¿verdad? Entonces, viene allá y después, vean cómo pasa por acá, pasa por aquí, bueno, es larga la tira, hasta ahí, eso es todo, bueno, esa es la tira, viene aquí, sube, pasa por atrás del driver, el resto que sobra lo metemos adentro de la bocina, porque ven esas perforaciones aquí, esas perforaciones que tiene aquí son cuatro, nos va a ayudar para que la luz salga hacia afuera, entonces, ya tengo mi control remoto de luces, al vampirito acércalo ya para que lo vean, ahí está el vampirito, les voy a mostrar el control remoto, ahí está, ahí está, y también tenemos, a ver, déjame checar aquí que el vampirito ya movió la cámara, a ver, ok, ahora sí, ok, ahora sí, ahí está el control remoto que les mostró el vampirito, no, así está bien, y este es, este control remoto, déjenme les explico, viene con este cargador, bueno, obviamente este cargador va conectado a la luz, y viene con este transformador de 12 voltios, a donde lo conectamos de esta manera, y viene con esta antena, antena para que el control remoto reciba la señal, y aquí es donde vamos a conectar la otra punta de esta tira de luces, para que podamos encender la luz, y sobre todo podemos hacer un juego de luces de agasaje, ok, entonces, tenemos aquí nuestro cargador, nuestro control remoto, ¿cuál más vampirito? El control, el control, ok, ya lo enseñaste, ok, ok, ahora, bueno, ¿qué les parece si ahora vamos otra vez a armar todo? Porque quiero mostrarles cómo este, cómo se va a ver, bueno, algo, fíjense mis amigos, este tipo de bocinas, ya las estrenamos allá en Salón del Botanero, vamos a poner un pequeño video para que vean, a ver si se alcanza a distinguir cómo se veía, la verdad que estuvo de agasaje ese evento sonidero, además quiero agradecer a toda la banda sonidera, que apoya los eventos sonideros, la verdad que estamos agradecidos con todos ustedes, y también les damos las gracias a toda la banda de Facebook, de YouTube que comparte estos videos, y la verdad que al parecer les está gustando, y bueno, la verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes, bueno, el vampirito ya se fue a jugar con la tabla, entonces, como les decía, la verdad que mucha gente me hace la opinión, el comentario por qué no cambiamos estos medios por los más grandes, pero, si podemos hacerlo, pero no lo hacemos porque estos son, son medianos diría yo, y la verdad estos los puedes cargar tú solo, tú solo lo cargas y lo puedes subir arriba de otra bocina, entonces si los cambiamos por los más grandes, no vamos a poder, una sola persona no va a poder cargarlo, entonces va a ser más difícil armar el audio, verdad, entonces, por eso nos quedamos con este tipo de bocina, aparte de que nos gusta como se oye, JB, la verdad que es un medio, la verdad que nos gusta como suena, bueno, entonces, como les comentaba, el amigo sonidero nos dijo, oye, vampiro, como le pusiste esa iluminación a ese medio, se ve chido, sí, la verdad, sí, 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 se, no pensé que lo iban a notar, pero en el evento que tuvimos, pues los sonidos y el público también nos dijeron, verdad, oye, vampiro, esa, como le, como le pusiste luces a esas bocinas, y la verdad que les gustó, y la verdad que quedé, la verdad que, eh, contento también, verdad, por lo que hicimos, y como se nos ocurrió esto, bueno, se nos ocurrió porque estábamos tratando de, eh, buscar más iluminación nueva, eh, bueno, de hecho ya la tenemos, pero, le comentaba a Gaviota, oye, Gaviota, vamos a, a hacer, a darle vida a los medios, porque normalmente, en, 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 en las, en las pistas, las canchas, se ve oscuro, o en los salones oscuros, y a veces no se ven los medios, o sea, ves el audio, como ves, el audio es negro, viene con carpeta negra, entonces, el salón oscuro, entonces, muchas veces el audio no se ve, oyes el audio, verdad, pero es poco, a veces ves más los medios, los bajos, porque, porque, el Serving Vega enfrente trae una, una placa de aluminio, y pues, obviamente con la luz del celular, se refleja, y dices, ah, ya, esos son los, los bajos, verdad, pero muchas veces los medios, como son completamente negros, pues dices, donde está, casi la gente no les pone atención, porque, porque no se ven, porque están completamente negros, pero ya con esta luz que les pusimos, la verdad que la gente ya los, los pudo apreciar, los sonidos también, bueno, y a lo lejos también se ve, verdad, entonces, este, por eso les llamó la atención, y a mí también, y la verdad que, bueno, por eso le hicimos un Uber, para que la gente también, no nada más se dé cuenta que están los, los bajos sonando también, ah, ¿dónde están los medios? Ah, mira, ese es un medio, ese es otro, o sea, ¿por qué? Porque la luz va a ayudar a que el público identifique a los medios, ¿verdad? Que, que sepan cuántos medios hay, y dónde están, ¿no? Más que nada para eso, y aparte de eso, que se ve bonito, eh, con luz, y luego lo más impresionante es que es de colores, entonces, ahorita vamos a checar, entonces, vamos a poner, este, la malla nuevamente, y luego vamos a conectar este, esa, esa tira de luz, y me dejas tu opinión, ok, 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 vamos a armarlo, oh, les comentaba, este tiene pegamento aquí, yo la despegué ahorita, pero tiene pegamento, vamos a tratar de pegarlo otra vez, eh, vamos a ver, tiene pegamento, entonces, vamos a ponerlo a como estaba, y la verdad que les va a gustar, si se dan cuenta, vamos a tratar de ponerlo a como, a como estaba, eh, yo ya lo tenía de alguna manera, eh, pero ahorita vamos a, a ponerlo a como yo lo tenía, ahí está, ok, ahí está, entonces, de esta manera, vamos a empezar a poner los tornillos, vamos a poner los tornillos, y ahorita vamos a ver, eh, vamos a conectar para que vean ustedes como se va, ah, vamos a conectar la luz, en medio, no, porque ya saben, no se va a escuchar en medio, la música normal, en medio ya saben, como se escucha, aparte de que no quiero hacer ruido ahorita, sino Gabrieta no va a correr, entonces, los tornillos que quitamos, los, los colocamos nuevamente, eh, y, eh, a ver si me ayudan, la verdad que no sé cómo, no sé qué título ponerle a este video, pero si algunos de ustedes me, me dan una idea, como, qué título te gustaría que le pusiéramos a este video, iluminación para bocina, iluminación para medios, JBL, eh, eh, luces LED para bocina, eh, a ver, qué título se te ocurriría a ti, y ya sobre esto nos basamos, parece, entonces, ahorita vamos a checar, vamos a poner todo esto, y la verdad que, yo se los recomiendo a todos ustedes, y, ¿cuánto me gasté? Bueno, la verdad que, en, en dinero, eh, la verdad que fueron, esa luz, esa tira de luz nos costó 15, 15 dólares, este, digo, 15 dólares, para, simplemente para que tu bocina se vea, eh, más, más presentable, yo creo que vale la pena, aparte de que al público le va a gustar, eh, recuerden que todo esto que hacemos es para, para, este, tratamos de hacer updates al equipo de sonido, pues, también para que, para que, cuando el público asista a los bailes, pues, también, este, este, se sienta, algo nuevo, ¿no?, también para el público, ¿verdad?, entonces, y de alguna manera, pues, se sientan cómodos en el, en el, en el evento sonidero, van a estar viendo la bocina, ¿cómo se aprecia?, ¿cómo se ve bonita?, entonces, eh, siempre para, para que el público también haga sus comentarios, eh, digan, ah, ya vieron, ahora, le pusieron luces a los medios, entonces, pues, recuerden que todo eso que hacemos, eh, bueno, para sonido gaviota y para sonido vampiro, recuerden que esto es un hobby para nosotros, eh, este es nuestro hobby, la música sonidera, equipo de sonido, amplificadores, iluminación, es un hobby para nosotros, entonces, este, y pues, lo hacemos de esta manera porque nos gusta compartirlo con ustedes, este, y recuerden que todo eso que hacemos, básicamente es para ustedes, ¿verdad?, para que ustedes se diviertan en un evento sonidero, ok, ya instalamos la reja de, este, de aluminio, negra, vamos a instalar la, la agenda, vamos a instalar, aquí está la marca, ok, vamos a ver, para que lo aprecies, ahí está, eh, entonces, vamos a poner este, vamos a poner los tornillos que, que todo vampirito, ya no los tengo que poner yo, ok, y ahorita vamos a conectar, vamos a, a conectar la, la, este, la luz, y para que ustedes puedan apreciar como, la verdad que se ve chido, eh, y ahorita apagamos las luces, y déjame tu opinión, ¿te gustó el video o no te gustó?, nos vas a ayudar a compartirlo en tu Facebook, en YouTube, este, en Twitter, en Instagram, en TikTok, eh, entonces, muchas gracias, ya casi terminamos, ya casi terminamos, y esperemos, y, y pues, más que nada sea de tu agrado, ¿verdad?, eh, la verdad que, no hay, nada más, rico, que, que tratar de que tu audio se vea, de una manera, pues, más presentable, diría yo, eh, de hecho, a mí me gustó mucho, y la verdad que, que te haga saco, eh, eh, también, este, quisiera aprovechar el tiempo antes de hacer la conexión, ya aquí la tengo, eh, recuerden, tengo el, el cargador conectado a la luz 110, y su transformador a 12 voltios, y ya tenemos el control remoto, ¿ok?, eh, también, eh, quiero agradecer a todos ustedes, como les decía, eh, gracias por suscribirte al canal de YouTube, eh, este video va a ser, este, de agasajo, eh, esperemos, y, y esto te sirva, eh, no, de una manera que puedas hacer un update a tus bocinas, para que se vean más presentables, no, no tienes que usar la misma luz, ¿no?, a lo mejor puedes poner una luz mucho mejor que esta, ¿no?, de mejor calidad, o, o ponerle más iluminación, ¿no?, eh, mucho mejor que este que estoy haciendo, ¿verdad?, obviamente, eh, o puedes simplemente hacerlo así, si te gusta, lo haces así, eh, compras la, la tira de luz, la tira de luz la compras en Amazon, que te cuesta 15 dólares, bueno, eso nos costó, eh, 15 dólares, eh, a todos los medios le expusimos, y la verdad que se ve bonito, bueno, entonces, este, vamos a, a conectar la luz, y vamos a ver cómo trabaja, y ahorita apagamos la luz, ¿ok?, entonces vamos a, vamos a conectar, este, 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 control remoto, ok, ya lo tengo, ok, ya lo tengo, vamos por luz, me voy a desconectar esta luz un poco, esperamos y, no se oscurezca mucho, ¿ok?, tengo mi extensión de luz, ahí está, eh, ¿ya vieron mis amigos?, a ver si lo alcanzan a apreciar, a ver, eh, voy a apagar la luz para que vean cómo se ve, ¿ok?, ponemos la luz, entonces, de esa manera, es como quedó mis amigos, eh, a ver, vamos a ver qué tipo de, porque trae de colores, ¿ok?, vamos a ver este color, vamos a ver esto, ahí, ¿qué tal ese, ese efecto?, ese efecto me gusta mucho, porque miren, trae verde, eh, rojo, verde, rojo y como anaranjado, ¿ya vieron?, vamos a ver qué más funciones tiene, eh, verde, rojo, anaranjado, verde, rojo, amarillo, eh, ¿qué tal ese?, normalmente es verde, rojo y como anaranjado, entre anaranjado y amarillo, ¿no?, entonces, imagínense, la verdad que esperemos y, y les guste, a ver, déjenme apagar esa computadora, para que lo puedan apreciar más, a ver si lo pueden apreciar, entonces, a ver, vamos a ver qué más funciones tiene, vamos a poner, lo apagamos, lo encendemos, vamos a ver, a ver esta función, ah, un solo color, ¿ya vieron un solo color?, wow, este es como, entre amarillo y anaranjado, verde, rojo, ah, ese es, oh, increíble, vamos a ver aquí, oh, ¿ya vieron?, un solo color, como flash, trae varios, este, formas de configurarlo, verde, ok, perfecto, ¿ya vieron?, oh, sólido rojo, permítanme, sólido verde, y, bueno, ahí pueden ver ustedes, este, cómo se, cómo lo pueden, este, configurar, eh, y también le pueden bajar el brillo, subir el brillo, a ver, vamos a ver, lo apagamos, lo prendemos, ahí está ese, colores, creo que me gusta más ese, me gusta más porque se ven los colores diferentes, ese, ese me gusta más, ¿qué opinan ustedes, amigos?, ahí está, eh, es lo que es el color rojo, verde, y entre amarillo y anaranjado, la verdad que me agrada mucho, eh, vamos a prender la luz, la verdad que se ve de agasajo, la verdad que se ve de agasajo, eh, la verdad que, eh, increíble, bueno, entonces, este, ese, 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 vamos a leer algunos de los saludos que tenemos en Facebook, solo déjenme ingresar la clave, para que podamos ingresar a, a Facebook, y así pueda, ver, varios saludos que nos han dejado, la verdad que, estamos, como les mencionaba, eh, esto de la iluminación en estas bocinas, es opcional, si a ti te gusta, te gusta que tu, equipo, luzca un poco mejor, eh, bueno, si le haces un update, de iluminación como, este tipo que estás viendo, en este momento, bueno, no pierdes nada, es algo que, estaría, la verdad que, la verdad que, pues, de agasajo, ¿no? Entonces, este, se lo recomiendo, a todos los amigos, eh, sonideros, y bueno, esperamos que sea de tu agrado, vamos a leer unos, unos saludos que nos han dejado, eh, vamos a la página de Facebook, de Sonideros Eoane, y, ahí hay varios, eh, saludos, eh, vamos a ver, vamos a ver, eh, ahí está, claro que sí, queremos mandar saludos para, para Carlos, Carlos Santiago, Julio César, Elena, para Tania Sánchez, Teresa Cebane, Fer Telles, Francisco González, eh, vamos a ver, ese es alguno de los, oh, eh, saludos para, Martín, para Selene, para Barnabas, para Selena, para Mario Bautista, eh, vamos a ver, oh, aquí tenemos más saludos, eh, bueno, vamos a tratar de leerlos todos, eh, saludos para Héctor, para Martín Castillo, para Jesús, Ángel, Luis, a Norteño Loco, Jorge, Guzmán, Ricardo, Pablo, híjoles, la verdad que es mucha gente, ¿verdad? Son muchos saludos, pero bueno, eh, esperemos y este video les guste, sea de su agrado, hijo, y a todos los medios, eh, les hicimos la misma, este, la misma iluminación, por enfrente, eh, bueno, eh, ahora estamos pensando, en qué pasa si ponemos algo de iluminación, tal vez diferente, no una barra, eh, o tira de luz, en un serving vega, en un serving vega, normalmente cuando lo ven, es, se ve negro, y tiene las cuatro divisiones, de la acústica, pero, qué tal si al fondo podemos agregar como una iluminación con un foco rojo, tal vez, eh, tenemos que ver, tenemos que pensar, eh, bueno, pero eso ya será otro video, jóvenes, así es que, gracias por suscribirte al canal de YouTube, gracias por seguirnos en Facebook como Sonidero Cebane, el canal de YouTube es Sonidero Cebane, estamos en TikTok como Sonidero Cebane, en Twitter como Sonidero Cebane, en Instagram como Sonidero Cebane, estamos en Tumblr como Sonidero Cebane, en Snapchat como Sonidero Cebane, estamos en todas las redes como Sonidero Cebane, y la página oficial, eh, puedes buscar, www.soniderocebane.com, ahí está la página oficial de internet, así es que, gracias a todos ustedes, nos vamos, la verdad que estamos de agasajo, suscríbete al canal, comparte este video, muchas gracias, nos vamos, eh, el vampirito, te vas a despedir, ven, para que te despidas, nos vamos, nos vamos a comer, que ya se hambre, despídete, nos vamos, vi algo, bye, bye, nos vamos, ya va a apagar las cámaras vampirito, ponle stop, nos vamos.